Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz Y si me falta la voz, yo te canto con las manos Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz Sábado 17, ¿no es cierto? 21 a 30 Sala Melani Nos esperamos